Estamos en septiembre, a punto de terminar el verano, y en este mes Porriño celebra sus fiestas más esperadas. Hablamos de las fiestas patronales en las que se honra al Santísimo Cristo de la Agonía. Será durante este mes de septiembre y los primeros días de octubre cuando se desarrollen los eventos y actividades que el Consejo de Porriño tiene preparados para tan importante celebración. La Concejalía de Fiestas tiene previsto una programación para todos los públicos. Ya comenzaremos a Festa 23 con Pregón, a cargo de nuestro amigo y compañero Ángel Orguera. En ese mismo día tendremos la actuación de la década prodigiosa más de la Orquesta Olimpos, que creo que animarán bastante las calles de Porriño, así como también las diferentes orquestas que habrá o sábado, domingo o lunes. Y luego tendremos el siguiente fin de semana, que es el primer de octubre, la edición número 18 de la Festa de los Callos, también con actuación musicais, o sábado, y una orquesta para domingo. Serán unas festas que creo que van a ser de lo agrado de todos los porriñeses y porriñesas. En este 2011, a causa de la complicada situación económica que viven los ayuntamientos, las fiestas del Cristo no contarán con el mismo presupuesto que en años anteriores. El Concello de Porriño se ha tenido que apretar el cinturón, pero sin descuidar los eventos elegidos para estas fechas. Van a ser unas festas austeras, en referencia al año pasado, una que foraremos un 50% del presupuesto del año pasado, pero que sean austeras no quiere decir que sean faltas de calidad, porque creo que este año vamos a tener las actividades culturales, va a haber muchas sorpresas, tanto en las diferentes actividades culturales como deportivas. Quiero felicitarte, Alejandro, porque rebajar un 50% el presupuesto de las fiestas y hacer un programa casi equiparable al del año pasado, vuelvo a repetir, solo se consigue con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, con mucha entrega y con mucha integración de todas las personas que van a participar este año en las fiestas del Cristo. Creo que se han reducido partidas muy importantes, como es partidas de iluminación, partidas de fuegos, que yo creo que, bueno, aunque son necesarias, no son tan necesarias como en los momentos en que no hay crisis, y yo creo que en estos momentos tenemos que llevar austeridad por delante en todo lo que sea el gasto. En esta ocasión la persona que se encargará de pronunciar el pregón y así dar por inauguradas las fiestas es una persona muy especial y un gran ejemplo para todos. El otro día cuando le comentaba a una persona que Ángel Holguera iba a ser el pregonero de las fiestas, me decía, hombre, Nelson, enhorabuena, pero yo pensé que eso que solo era reservado a personas muy importantes, a actores, a actrices y a famosos, y yo le dije, es que mira, Ángel Holguera es una persona muy importante, es un gran actor y es una persona muy famosa. Y yo creo eso, que Ángel es, para el pueblo de Porriño, es el artista que el pueblo de Porriño se merece como pregonero para las fiestas del Cristo del año 2011. Por lo tanto, Ángel, gracias por aceptar la invitación del concejal, gracias por aceptar mi invitación y estoy seguro de que el pueblo de Porriño va a estar orgulloso, de la misma manera que tú lo estás, de que tú seas el pregonero de las fiestas del Cristo del año 2011. Y es un orgullo, aunque también una gran responsabilidad, y luego también como presidente Coami, que es una lección, digamos, que noblece al consejo Porriño, por cuanto es una forma de visualizar, normalizar e integrar a las personas con discapacidad. Entonces, digamos que eso es una posibilidad importante. Y bueno, y desde aquí simplemente animar a todos los porriñeses que participen en las fiestas. Sin duda, septiembre es el mes de Porriño, el momento en que sus calles lucirán a pleno color con un ambiente que invite a vivir la fiesta. Gracias.